Un portal porno gay está dispuesto a pagarle a Justin Bieber 2 millones de dólares y acepta realizar una escena para adultos con el actor Johnny Rapid mediante un vídeo que Rapid grabó intenta convencer al cantante de animarse a entrar al mundo de las cintas triple x despertar el polvo tercera cinta de ari sama llegará a las salas de arte el 22 de enero pero también se estrenará simultáneamente en la plataforma digital movie anunció el cineasta en conferencia de prensa movie es un sistema digital de suscripción mensual que ofrece un catálogo cambiante de películas primordialmente títulos de arte y autor